Gustavo Adolfo Infante aclaró las razones detrás de su salida de matutino sale el sol de imagen televisión y habló de su enemistad con Patty Chapoy. En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, el conductor de 55 años, habló de su vida personal además de callar rumores que rodean su salida del programa. La explicación que me dan es que fue una decisión de la empresa, que estaba muy saturada de mi imagen, soy exclusivo de imagen, tengo exclusividad con ellos, entonces dije, pues si así lo deciden, lo entiendo, todo es cíclico. Afirmó que lo demás sigue igual, que lo único que dejará de hacer será sale el sol. Posteriormente Mara Patricia cuestionó a Gustavo Adolfo sobre la titular de Ventaneando, Patty Chapoy, quien le pidió hablar de sus diferencias. Trabajé con la señora de 1985 a 1991, año en el que nos corren de Televisa a todos. Después yo me voy con Talina Fernández y luego con Verónica Castro. En ese inter es cuando se privatiza la televisión estatal y se convierte en televisión azteca y Patty hace el medio del espectáculo. Y luego Ventaneando ahí nos alejamos. Patty no perdía la oportunidad cada vez que podía yo hacia la radio. Infante continuó diciendo que Chapoy es muy disciplinada y una gran periodista ejecutiva, pero no una periodista como tal, pues afirmó que no es buena para entrevistas. La respeto como periodista ejecutiva, no como periodista. Es muy carente de muchas cosas, no es buena para la entrevista. Son varias cosas, pero total, no nos caemos bien. Además reiteró, como ya lo había hecho en otras ocasiones, que la jefa de espectáculos de TV Azteca supuestamente hace brujería cuando trabajaban juntos en Televisa. Yo creo que ella hace brujería, a mí me lo había dicho. Yo trabajé con ella y llevaba cocos y nunca la vi tomando agua de coco. Llevaba cocos, cosas de brujería, no sé si burú o santería y pues mejor lejos de las brujas yo. Si me enseñó mucho la disciplina de estar frente a un programa, pase lo que pase la organización, muy trabajadora y ella como periodista ejecutiva lo hace perfecto. Pero su manera de ser y su vibra no van conmigo. No nos queremos, ni nos saludamos, ni nos vemos. Soy muy hocicón, pero lo he hecho pecho. Ya ni modo, ya lo dije, pero también tengo la capacidad de si la reé, ofrecer una disculpa. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!